Vamos rápidamente a Chile, nos instalamos en el desierto de Atacama. Allí está nuestro compañero Mario Giordano, porque están avanzando los trabajos, las perforaciones para poder rescatar a los 33 mineros. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Pato. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ustedes bien lo dicen, estamos aquí 12 horas, 3 minutos, hace 15, 20 minutos, acaba de ingresar el Ministro de Planificación argentino, Julio De Vido, a lo que es el centro de la mina. Ustedes lo podrán ver, están viendo, si no me equivoco, acá las perforadoras. Sobre su derecha tienen la T-130, que es la que se ve atrás de un cartel blanco. Básicamente, lo que están haciendo ahora para contarles un poquito, ya que estamos esperando al Ministro de Planificación, Julio De Vido, hay dos perforaciones grandes. La A, la Strata 950, que hasta el momento lleva 123 metros de profundidad y un ancho de 66 centímetros. Ese es el plan A. Y el plan B es la T-130, que lleva 190 metros, es mucho, pero claro, el ancho es 25 centímetros. Ese se tendría que ensanchar. El clima acá, hay muchísimos periodistas, más que nada periodistas chilenos, algunos de Latinoamérica. Somos el único medio argentino que se encuentra en este momento aquí esperando el rescate de estos mineros, que se calcula según las últimas versiones que han dicho, que podría adelantarse a mediados de octubre, de acuerdo a cómo van las excavaciones. Bueno, justamente Mario, vos estás hablando del trabajo de los rescatistas, todo indica que están trabajando muy bien, inclusive ya han podido perforar los primeros 100 metros, lo cual ya es un dato más que alentador. Así es, Pablo, te decía, la Strata 950, que es la primera que pusieron, que está arriba de uno de los cerros, ya pasó los 123 metros y tiene un ancho de 66 centímetros, casi 70, que es lo que tendría que tener para poder sacar. Te tengo que decir que después se tiene que hacer tubos de PVC o de acero para cubrir lo que será todos los 700 metros, o para el caso si llegan con la segunda, que es la T-130-620, para poder pasar después unas cúpulas en el cual tendrían que salir todos los mineros. La segunda, la T-130, que es la que ustedes están viendo, esa está a 190 metros de profundidad. Claro, el diámetro es menor, son 25 centímetros, pero como va de abajo para arriba, después va sacando toda la tierra. El gran problema es que a veces se encuentran con grietas, con vetas de mucho mineral. Recordemos que en esta mina de oro y cobre, se calcula que por una tonelada están sacando 20 o 30 gramos de oro, que es muchísimo. Pero bueno, sabemos que los familiares están acá apoyando a todos y es fundamental lo que están haciendo porque es un apoyo que les llega también a los mineros que se encuentran bajo tierra. Por supuesto, Mario, la imagen es impresionante. Los plazos siguen siendo los mismos, los que manejaron desde un principio para el rescate, pero también es un aliciente para los mineros porque ellos ya están escuchando el ruido de las perforadoras. Vos sabés que sí, Patricia, el ruido por lo menos de la T-130 que está llegando a los 190 metros, parece mentira, pero ellos dicen que lo están escuchando y bueno, es otro aliciente, es más ánimo para todos ellos. Recordemos, uno no puede creerlo, estamos parados sobre la mina, estamos parados sobre más o menos 9 kilómetros que hay en zigzag debajo de esta tierra que es lo que rodea toda la mina y están a 700 metros bajo nuestro. Es increíble pensar, es increíble pensar que tienen un estado de ánimo maravilloso y que quieren salir sí o sí, obviamente, ¿no? Mario Giordano, si te parece, en minutos, seguís contando en vivo desde Atacama a metros allí de la mina y de los rescatistas todos los detalles de este trabajo tan importante. El mundo está mirando justamente lo que está sucediendo en este lugar donde vos estás ubicado en vivo. ¿Te parece, Mario? En minutos, volvemos. Pablo, Patricia, excelente. Volvemos cuando ustedes lo digan. Está por salir el ministro y le seguimos contando todo lo que es la vida aquí en esta plaza donde están todos reunidos en este desierto de Atacama aquí en la mina San José. Hasta luego.